Vamos a tomar contacto en vivo con la periodista Constanza Torres para que nos cuente qué ha pasado con esto del transporte público. Dimos una nota muy completa la semana pasada y hay reuniones para tratar de ir solucionando esto de la falta de micros en las calles. ¿Cómo te va, Constanza? Ya estoy contigo, ahí te veo. Adelante. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una de las calles más transitadas, ¿cierto?, por el transporte público. Hablamos de O'Higgins. ¿Por qué estamos aquí? Porque durante la jornada el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, el alcalde de San Pedro, Javier Guiñes, y también algunas autoridades gremiales de cinco gremios de transporte público se reunieron para hablar sobre esta crítica situación en la que se encuentra el transporte público. Las personas en sus casas, y nosotros también sabemos, ¿cierto?, que luego de la pandemia vimos una disminución en la frecuencia del transporte público. Por ejemplo, en Paicaví veíamos que la última micro antes de la pandemia pasaba a las 12 de la noche y ahora la última micro pasa a las 9.30. Por ejemplo, una problemática que ha perjudicado también a las personas porque sabemos que el comercio cierra a las 7, también a las 9, y esa ha sido una problemática constante desde el fin de la pandemia. Hoy estas autoridades se reunieron para ver algunas soluciones. conversamos con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y esto es lo que nos dijo. Escuchemos atentamente. El resto no puede estar en las calles porque falta mano de obra. Y eso se lo hemos dicho también a la delegada presidencial cuando estuvimos reunidos con ella. Acá se requiere por parte del gobierno, por ejemplo a través de CENSE, capacitación urgente para que personas, mujeres y hombres, puedan obtener su licencia clase A2 o A3. Entre que parte una persona a capacitarse hasta que recibe su licencia, pueden pasar tres meses. Eso lo necesitamos ya. En segundo lugar, necesitamos horarios diferidos en el acceso a clases en la mañana de los diferentes establecimientos educacionales y universidades. Y eso se puede aplicar. Ahí escuchábamos al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, cierto, quien comentaba algunas soluciones que ellos plantean para este problema del transporte público. Antes de la pandemia eran 2.000 máquinas las que transitaban por el Gran Concepción. Hoy son 1.400. O sea, hay 600 personas que dejaron su puesto de trabajo, que puede ser, por ejemplo, porque durante la pandemia encontraron otros trabajos, hicieron emprendimientos y lo que nosotros también veíamos durante la semana pasada en una nota que hizo nuestro colega Matías Schneider en TVU Noticias, que tiene que ver con que se abrió la licitación de estos conductores para trabajar en proyecto MAPA y, por supuesto, en ese caso les pagaba mucho más y por eso los conductores decidieron dejar su puesto de trabajo. Lo que dicen las autoridades, cierto, es que no sirve de nada que existan más máquinas si es que no hay personas que quieran trabajar. Por eso también hacen un llamado a las autoridades para que se hagan capacitaciones precisamente a las mujeres. Y con quien también conversamos es con Alejandro Riquelme, quien es presidente de la Asociación de Taxibuses de Concepción. Escuchemos lo que nos dijo. ¿Qué nos está pasando hoy día? Hoy día nos está pasando que tenemos mucha congestión por este aumento de vehículos particulares que está entre el 15 y el 20% en estos dos años, ustedes saben. Por lo tanto, estamos buscando algunas soluciones de conductores, haciendo algunos convenios con escuelas de conductores, como también apuntando a las conductoras mujeres. Y en eso sí necesitamos recursos para que el CENSE o el gobierno regional o alguien del gobierno, ¿no es cierto?, pueda capacitar a mujeres conductores. Incluso hemos ofrecido también a las mujeres, ¿no es cierto?, a la parte femenina que creemos que debe entrar, que es la única actividad que no tiene mucha parte femenina, horario flexible. O sea, horario en realidad después que dejan a su hijo en el colegio, puede ir a trabajar con nosotros y en la tarde también tener algún horario flexible. Pero no solo la falta de trabajadores, algo que también mencionaban es que el último estudio de demanda de transporte público se hizo en 2008, o sea, hace 14 años atrás y por supuesto esa situación ha cambiado enormemente en el paso de los años. Por eso hacen un llamado, ¿cierto?, a las autoridades para que se pueda mejorar esta situación y son también críticos en el sentido de que todavía no tenemos nombres en el Ceremi de Transporte, por ejemplo, y también de Obras Públicas. Quien también estuvo presente en esta reunión fue el alcalde de San Pedro de La Paz. Nosotros sabemos que no solamente la frecuencia en el transporte público es un problema ahí en la comuna, sino también la congestión vehicular. Y lo que él piensa que puede ser una buena solución es priorizar las vías del transporte público, porque él menciona que en la comuna son solamente 700 metros de vías exclusivas, ¿cierto?, y él pide que sea dentro de toda la comuna y hasta Concepción. Sí, es un problema complejo, no se va a solucionar de un día para otro, pero ya hay algo que es una realidad, la falta de conductores, es decir, hay máquinas. Y mire, si hay gente que no tiene trabajo, tiene la licencia, la preparación, hay posibilidad de elaborar en las micros, acérquese a las líneas, a la asociación de taxibuses, faltan choferes, porque hay máquinas, pero hay una gran cantidad, 600 máquinas, ¿cierto?, están guardadas en las diferentes líneas, en los terminales, por lo tanto, se tienen que ocupar. Y sí, es cierto, se nota eso de que las micros no pasan luego de las 9 y media de la noche, y pasa que el centro de Concepción, si bien cierra el comercio, la parte nocturna de diversión para los jóvenes sigue funcionando. Y después se ven a las 11 de la noche muchachos en los paraderos y sin nadie que los lleve. Es un tema, porque Concepción es una ciudad importante, y me imagino que también el turismo quiere reactivarse, y esto no le hace para nada bien, Connie. Claro, justamente nosotros le consultamos eso a algunos representantes de los gremios, ¿cierto?, por qué los micros pasaban hasta tan temprano. Dicen que tenían tan pocos trabajadores que no los podían hacer trabajar, desde las 6 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. Sí, y sabemos que no solamente es un problema que al parecer afecta a los microbuses, sino que también hay una situación, no sé si similar, pero también hay un problema ahí con los colectivos, también que ciertos recorridos tienen más frecuencia, otros no tanto. Hace un tiempo que está, no sé si en crisis, pero sí viene a la baja el servicio público de locomoción por diferentes problemas. Ya hay una licitación pendiente, se habla de un perímetro de exclusión, le cambiaron el nombre ahí, pero licitación propiamente tal, por ejemplo, para agrandar los buses, hacerlo inclusivo, no hay. Se le llama de otra manera, pero una licitación grande, importante para el transporte, la Gran Concepción no la hay. Y lo de la falta del Ceremi, también fue muy criticado, ¿cierto? Sí, justamente. Porque, y otro punto que también criticaron mucho, que se me había olvidado comentarte, Francisco, tiene que ver con la restricción vehicular. Porque se planteaba, ¿cierto?, esta medida para paliar la congestión vehicular, pero lo que decían estas autoridades, ¿cierto?, es que eso sería una problemática más. Porque las personas no podrían salir a sus propios autos, tendrían que tomar locomoción colectiva y habría un colapso aún mayor. Sí, es cierto. Esa medida de la restricción tiene personas a favor y en concha, y quienes dicen, bueno, aquí no estamos en Santiago, esta ciudad es más chica. Después del punto de vista que se vea. Sí, dentro de todo. ¿Y por qué? Si yo soy libre, ¿va a subirme a mi auto todos los días? Pero hay otros que no. Lamentablemente, el ser automovilista hoy tiene un costo de contaminación, de tacos, de congestión, qué sé yo. Pero sí, como dices, puede producirse el efecto contrario, un boom, un estallido de personas tratando de tomar locomoción colectiva. Pero no creo. Yo creo que esa es una idea nomás, pero no le veo mucho consenso, sobre todo porque... Y ahí las autoridades tienen que hacer un mea culpa. Cuando empezamos a sufrir los hechagos, Connie, de la pandemia, los primeros tiempos, las autoridades decían, evite el transporte público. Prefiera su auto, pídale al vecino que lo lleve, cuídese. Y después queremos reencantar a la gente después de que le metimos cuco. Entonces yo creo que el transporte público es como el hermano pobre de la ciudad. Y no debiera ser así. Porque por decir una cosa, después produce un daño tremendo. Pero bueno, veremos cómo se soluciona esto por el bien de Concepción. Muchas gracias, colega. Muy buenas tardes, Francisco. Nos vemos.